Hola, hola. Quiero darles la bienvenida y agradecerles por acompañarme una vez más. También quiero desearles que Dios me los bendiga en este precioso día. Hoy vengo para compartirles estas papas bien sencillas con solo dos ingredientes perfectas para guarnición. Aquí tengo cinco papas bien lavadas, pimienta en polvo, ajo en polvo y sal y la sal es al gusto. Eso es lo único que necesitamos para estas papas. En este sartén le agrego aceite y la cantidad de aceite es opcional, pueden agregarle más aceite si gustan. Aquí ya tengo las papas cortadas, las agrego al sartén y lo único que vamos a hacer es estar moviendo nuestras papas para que no se las vayan a quemar y que nos queden cocidas, pero no muy muy cocidas o no bien cocidas que se deshagan, sino que queden como al dente como la pasta. Aquí le agrego la pimienta en polvo, le agrego el ajo en polvo, suficiente para que le den muy buen sabor y le agrego la sal también aquí al gusto. Eso es lo único que necesitamos. Estas papas quedan muy ricas, aquí en mi casa las hago muy seguido porque nos encantan. Pruébenlas y verán que quedan bien ricas. Aquí vamos a continuar moviendo, como pueden ver ya van cambiando su color y como les dije vamos a mezclarlas o a moverlas para que no se lo vayan a pegar y a quemar y aquí ya casi están listas. A mí me gusta que estén al dente, no bien bien cocidas, pero aquí ya casi están listas. Aquí ya están nuestras papas, están bien ricas, los invito a que las preparen, espero les haya gustado este vídeo. Los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, a que me regalen sus comentarios y un dedito hacia arriba. Abajo les dejo la cajita de información, el enlace de mi canal de Chely y sus postres y estos son algunos de los vídeos que van a encontrar allí. Gracias por haber estado conmigo, los espero a la próxima. Bendiciones, adiós.